Para todos nuestros amigos que siempre nos siguen a través del canal de Jason Galvez en YouTube y el Facebook de Saltepeque de la Libertad, les quiero compartir una quebrada que se encuentra aquí en San José, Las Flores, perteneciente al municipio de San Matías. Es una quebrada que aparentemente es común y silvestre, pero para aquellos amantes de la extracción de jutes esta es una mina natural de este exótico plato que muy pocos ya lo consumen ya que para algunos lo consideran un poco nocivo para la salud hay otros que no, pues ahí cada quien agarra su parte estamos hablando que estamos acá en la quebrada de la muerta esta es una quebrada rica en jutes, donde fácilmente podemos buscar y encontrar jutes estamos en la época de diciembre, comienza el verano y vamos a tratar de enfocar si encontramos jutes y que vean como se puede extraer para que algunos ya tenemos al amigo solo vamos ya quiero ver ahí está ya agarro uno ahorita acabo de enfocar otro jute acá lo tenemos miren solo se agarra con la mano son como caracolitos se pueden decir pero un poco diferentes pero vienen siendo de la misma familia esta quebrada está camino al rancho quemado verdad rancho quemado fue un rancho donde el tiempo de la guerra fue bombardeada y y fue fusilada mucha gente por el ejército en aquel tiempo del conflicto armado acá estamos viendo como pueden observar acá aparte de que hay chimbolos es rica también en lo que es lo que le llamamos los cangrejos de río aquí pueden venir a como se llama a cangrejear para todos los amantes de la vida silvestre acá podemos encontrar lo que es cangrejos ahí si escuchan mi voz diferentes porque estamos desarrollando son mentiras lo que pasa es que estamos enfermitos de la garganta pueden ver acá pasa encima de esto es un puente donde vamos a ver si damos otro enfoque pueden ver acá vamos a llegar por esta zona y encontramos esta poza pueden ver tiene una profundidad de un metro y fracción un metro y medio donde puede venir a preparar su sopa de gallina india o asada y divertirse sanamente gracias a todos aquellos amigos que nos sintonizan y que comparten estos momentos mágicos y que se identifican con nuestra querida tierra el salvador yo trato la manera de disfrutar cada vez que vengo a estos lugares y la verdad la intención de esto es que nosotros aprendamos a valorar la riqueza de nuestra madre naturaleza que respetándola y no contaminándola podemos seguir disfrutando de sus frutos que ella nos da así que desde la quebrada de la muerta me despido para todos ustedes Jason Galvez hasta la próxima gracias gracias gracias